Con respecto al recurso que interpuso esta asociación deportiva sobre el acuerdo tomado de revocar el acuerdo de uso de precario, el tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por el equipo. Asimismo, solicitó tanto a la agrupación como al Consejo Municipal de Pérez Celedón que presenten la copia certificada del convenio firmado entre ambas instituciones. También una copia certificada del acuerdo de la sesión del 19 de agosto de 2014, donde se revoca dicho convenio. Además, una copia certificada del recurso extraordinario de revisión que interpuso a la asociación sobre el recurso antes indicado. Esta información deberá ser presentada en un máximo de cinco días. Al respecto, el regidor Fernando Maña dijo que esta resolución le da razón al Consejo Municipal tras revocar el convenio que se firmó en el 2009. Eso ya es, en primera instancia, es darle la razón al Consejo Municipal en su decisión que dentro del convenio ese, con todos los defectos que tenía, tenía algo positivo y era que le permitía al Consejo Municipal, a la municipalidad recuperar el inmueble en el momento que le pareciera bien. Y eso fue lo que hizo. Dijo que además lo que están solicitando en el tribunal es el convenio viejo. El convenio viejo no es un convenio nuevo, el convenio viejo que se le envíe y el acuerdo de anulación de ese convenio. Creo que vamos por buen camino, estamos recuperando un bien para el uso público, que sí, por muchos años estuvo en manos de solo un grupo, pero que hoy ya tiene el uso, no solo del Municipal Pérez Celedón, que no estamos en contra y que como equipo de primera división lo siga usando, de la Aspuma Generaleña, que también equipo de primera división, que también lo está usando, sino que las muchachas del equipo femenino de primera división también lo están usando. La intención del Consejo es que la municipalidad asuma la administración del Reducto Generaleño y que a su vez lo arriende para los diferentes partidos de primera división u otros.